¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Oye, eres amante de la plancha, te gusta hacer comida a la plancha, quiero enseñarte cuál es la plancha profesional que puedes integrar en tu cocina y que además se adapta perfectamente al resto de tus electrodomésticos. Hoy estamos en un proyecto de cocina, que por cierto, tienes el vídeo completo en nuestro canal de YouTube, en el que tiene un paquete de electrodomésticos de NET, pero este accesorio, este electrodoméstico, lo tienen muchas marcas. Fíjate, esta es la plancha, lleva un cristal en la parte de adelante que nos sirve de tapa, con unas gomitas en la parte inferior, así que lo podemos dejar apoyado fácilmente en la encimera y cuando lo descubrimos, encontramos esta pieza, el tepanyaki. ¿Qué es el tepanyaki? El tepanyaki es una plancha profesional. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene un acero, que es un acero especial, es un acero quirúrgico, con un grosor suficiente para que cuando alcance los 240 grados, que aquí está la clave de trabajar a la plancha en la temperatura tan alta, se mantenga cuando echas sobre ella los alimentos. Y me refiero, por ejemplo, tú coges unos langostinos, ¿no? Que vienen del congelador. ¿Qué ocurre en muchas de las planchas convencionales que tú enchufas y tienes por aquí encima? Claro, baja, desciende muchísimo la temperatura cuando le viertes un alimento tan frío contra algo de calor. Este tipo de planchas, como es el tepanyaki, por el grosor que tiene el acero y la parte que tiene abajo de resistencias, consigue mantener ese calor. Por lo tanto, hace el efecto plancha, porque si no, lo que haría es como una sartén que cocería ese alimento. Esa es una de las primeras ventajas. La segunda es la limpieza. Siempre que hagas aquí pescados, verduras o carnes, vas a notar que todo se pega y se pone súper sucio. ¿Crees que es muy complicado limpiarlo? Te voy a decir la clave. Se limpia con hielos. Echando un par de hielos y con la propia espátula que nos manda el fabricante con el tepanyaki, puedes limpiar perfectamente toda la superficie y con un paño retiras o con papel de cocina retiras el líquido que hay en la parte inferior. Una pieza súper práctica y cómoda que puedes utilizar todos los días en tu casa para comer sano, hacer a la plancha y además hacerlo con calidad. Y lo mejor de todo es que cuando terminas lo tapas y es un electrodoméstico más de tu cocina. Te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!